Tal como se ha convertido en los últimos tiempos en un hábito, en la tarde-noche de este día lunes se produjo un incendio que se intenta establecer los motivos por los cuales se inicia este foco ignio en la extepuradora, bueno, en un lugar que está en estado abandónico y que suele ocurrir este tipo de hechos por los cuales bomberos voluntarios deben ir a sofocar las llamas que se generan en el interior de este lugar. Bueno, se entiende que puede llegar a ocurrir por la mano del hombre. Una dotación de cuerpos bomberos voluntarios concurrió al lugar y sofocó las llamas que se produjeron en la jornada de hoy. Gracias.